El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor Nada me puede faltar Nada me puede faltar Saber que marca mi rumbo Me sosiega y tranquiliza Él me brinda su confianza Hasta entre gente leñida Me hace sentar a su mesa Y en su copa me convida Qué lindo saber que tengo Su cariño y alegría Que siempre vendrán conmigo A lo largo de mi vida Y un día será mi casa La casa donde la vida El Señor es mi pastor Nada me puede faltar Nada me puede faltar Jesús es tan buen pastor Que por cuidar su majada Dejando el calor del Padre Se interno en nuestras quebradas Buscando cada oveja Alzando alas descargadas Cuando encuentra amistad Y un alero que convida Su callado de pastor El Señor ofrece a quien se le grita Para gozar el día De dar con otros la vida El Señor es mi pastor Nada me puede faltar Nada me puede faltar Nada me puede faltar El Señor es mi pastor Nada me puede faltar Nada me puede faltar